El Cielo Yo, de Blazer, SM, DC Crecí como hijo único y muchas veces Mi única compañía era mi perrita Y si hago este tema es porque desde Morrio me enseñaron Que las mascotas son más que animales Una vez que adoptas o compras a una Se vuelve parte de la familia Y eso es una regla no escrita Gracias por siempre haber estado conmigo Sé que nada es eterno pero Me duele demasiado que te hayas ido Aunque sé que ahora estás en un lugar mejor Nos veremos de nuevo La vida me mandó un ángel guardián genial Pero por desgracia tuvo que volver al paradise Y siempre que pienso en ella La nostalgia me invade y me hace llorar Porque gracias a ella tuve una gran infancia Y no cambiaría nada aunque pudiera Con tal de que mi perrita Este nuevo conmigo Gracias por siempre haber estado conmigo Sé que nada es eterno pero Me duele demasiado que te hayas ido Aunque sé que ahora estás en un lugar mejor Nos veremos de nuevo En serio agradezco que Dios te haya mandado Gracias a todas las mascotas del mundo Por haber hecho un poco más felices las vidas de muchas personas Como la mía Gracias Panky Gracias Panky Gracias Panky Gracias Panky